Hola a toda mi gente de película y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Saben qué? Hoy vamos a hablar de derechos, pero no, no ese tipo de derecho, sino de los derechos cinematográficos de las películas de Marvel, ya que existen muchas dudas y es una de las preguntas que más me hacen en los comentarios. Así que me parece que es una muy buena idea el aclarar esas dudas y hablar un poquito para ver si quedamos un poco más claros acerca de las mismas. Así que yo soy Jorge Pinzón de YoYo507 y esto es De Películas. Y sí, empezaremos analizando y hablando acerca de los derechos que le pertenecen actualmente a Marvel Studios, que es a la que le pertenece el UCM o el llamado Universo Cinematográfico de Marvel. Desde el 2008, Marvel Studios retomó las riendas de sus propios personajes y empezó a producir sus propias películas, ya que antes las mismas eran producidas por otras casas. Gracias a esto crearon el famoso UCM y desde entonces hemos visto las películas de Iron Man en el 2008, Iron Man 2 en el 2010 y Iron Man 3 en el 2013, The Incredible Hulk en el 2008, Thor en el 2011, Thor El Mundo Obscuro en 2013 y la próxima Thor Ragnarok en 2017, Capitán América El Primer Vengador del 2011, Capitán América El Soldado del Invierno en 2014 y Capitán América Civil War de 2016, Avengers del 2012, Avengers La Era de Ultron en 2015 y las próximas Infinity War del 2018 y la siguiente Aún Sin Nombre Confirmado del 2019, Los Guardianes de la Galaxia del 2014 y Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2 de 2017, Ant-Man en 2015 y la próxima Ant-Man and the Wasp del 2018, Doctor Strange en 2016, Black Panther en 2018, Capitana Marvel de 2019 y Spider-Man Homecoming en 2017. Pero justo aquí es donde empieza a complicarse el asunto, ya que Spider-Man Homecoming es una colaboración de derechos compartidos entre Marvel Studios y Sony, que es quien tiene los derechos de este personaje. Y es precisamente esta casa la que sigue en nuestro recorrido, ya que Sony ha producido las siguientes películas que, eso sí, no pertenecen al universo cinematográfico de Marvel, ya que desde el año 2002 nos han traído las siguientes producciones, Spider-Man del 2002, Spider-Man 2 del 2004 y Spider-Man 3 de 2007, a través de su subsidiaria Columbia Pictures. Esta misma subsidiaria también produjo las cintas de Ghost Rider del 2007 y su secuela Ghost Rider Espíritu de Venganza de 2012. Ya directamente, Sony produjo entonces The Amazing Spider-Man de 2012 y The Amazing Spider-Man 2 de 2014, así como también, como les comenté anteriormente, comparten producción y derechos sobre Spider-Man Homecoming de 2017 y su secuela con fecha probable de 2019. Muy bien, pero si hay otra casa productora que tiene derechos también sobre otros grandes personajes y que los han sabido aprovechar, aunque también hay sus excepciones, esa es 20th Century Fox. Y es que en esta batalla de los derechos, Fox ha sabido sacar partida desde el año 2000, en la que nos sorprendió con la superproducción de X-Men, X-Men 2 en 2002 y X-Men 3 La Batalla Final en 2006, X-Men Primera Generación de 2011, X-Men Días del Futuro Pasado en 2014, X-Men Apocalipsis en 2016 y X-Men New Mutants en 2018. También, la misma produjo Daredevil en 2003 y Electra en 2005, Los Cuatro Fantásticos también en 2005, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer en 2007, así como Los Cuatro Fantásticos de 2015. También, X-Men Origins Wolverine en 2009, Wolverine Inmortal en 2013 y Logan de 2017, así como Deadpool en 2016. Adicional a estas tres grandes casas productoras, también nos han llegado otras películas, que existen de la mano de otras casas que apostaron por estos personajes de los cómics. En este caso, tenemos a New Line Cinema, la cual nos trajo Blade en 1998, Blade II en 2002 y Blade Trinity en 2004, a Universal Studios que nos trajo Hulk en 2003 y a Lionsgate que produjo Punisher de 2004 y Punisher Zona de Guerra en 2008. Y bien, esta es la repartición de los derechos cinematográficos de las películas basadas en los personajes de Marvel de los últimos años. Espero haber podido aclarar un poco la duda y aclarar el concepto del por qué algunas películas no están conectadas y otras sí están conectadas, más específicamente con el universo cinematográfico de Marvel Studios. Si piensas que se me quedó alguna por fuera o si tienes algún comentario acerca de esto, por favor, déjamelo en la caja de comentarios. Si te gustó este video, por favor, déjamelo saber también en la caja de comentarios. Regálame un like y sobre todo, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. También, como siempre, te pido que, si aún no lo has hecho, revises el contenido de mi canal y si te gusta, te suscribas y adicional, activa las notificaciones para saber cuándo subo mis videos. Espero este video haya sido de tu agrado y si es así, los espero de vuelta en el próximo. ¡Chao!